Estamos aquí, Valle de Bravo, una vez más con mi compañero David García Estamos en el merísimo kiosco del centro de este pueblo turístico fresa, pero muy chido la verdad Se gana pulso ese título Vamos a tocar en unos 2-3 horas allá en un escenario que está por ahí Pero bueno, está muy bonito el clima, está haciendo calorcito, todo relax Está lleno de cempasúchitos, por acá, un agave por allá Todo muy bonito, verdad Nos vemos